Era aquella tarde No enseñaban el rostro de aquel sujeto Solo militares con fuerte armamento Y al mencionar el nombre de aquel tipo Sentí escalofríos por todo mi cuerpo Y hablaban de Nacho Ese coronel Señor respetado Él siempre lo fue Algo inesperado ¿Cómo pudo ser Que hayan encontrado Alguien con poder A pesar de ser Muflaqueado Después le gritaban Que se diera por y vencido Si no estaba Pero como un coronel bien decidido Él prefirió darles pelea por sí mismo Aunque sabía que se hallaba rodeado El infierno lo deseaba con tiros Los fuertes impactos Riferentes armas Hacían pedazos Y hasta Y hasta Penetraba La muerte inmediato Se le aproximaba Se le aproximaba Llevándose a Nacho El infierno La que descansará Murió El coronel Que tanto Respetaba Advistado La muerte Would Era La muerte Tod 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 ¡Gracias!